Música Estrictos controles en las rutas de la provincia del Chubut. Red 43 y un recorrido por lo que sucede en los caminos en el noreste de la provincia del Chubut. Estamos en el acceso norte a la ciudad de Traleo, Ruta Nacional Nº 3. Nos encontramos con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, de la Policía, de la PSA, de la Gendarmería Nacional. Están controlando que los automovilistas y los transportistas tengan el comprobante para poder hacerlo. El panorama este fin de semana se presenta bastante tranquilo, a contramano de lo que sucedió hace algunos días, que el movimiento fue realmente muy importante. Vale destacar que en las ciudades de Traleo y Rawson se reportan por estas horas alrededor de 10 casos activos de coronavirus. El centro de atención aquí en la comarca está puesto a 60 kilómetros en Puerto Madryn, con casi 300 casos activos. Ahí la circulación está restringida de manera total. Nos informan que siguen adelante los controles en el límite con la provincia de Río Negro, en la zona de Arroyo Verde. Ahí los controles son muy estrictos y ya la circulación se ha cortado este fin de semana. Te mostramos los controles en las rutas del Chubut. La circulación se ha cortado este fin de semana. Ya es de noche y en esta recorrida de Red 43 por las rutas nos encontramos con Leonardo Das Neves, subsecretario de Seguridad Vial. ¿Cómo vienen los controles? Leo, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? La verdad que un gusto que vengan y que estén en terreno y poder un poco mostrar, más que el laburo nuestro, que somos funcionarios públicos y no tenemos la obligación, de gran trabajo que están haciendo estos chicos desde hace, ya desde que empezó la pandemia, allá por el 12 de marzo. La verdad que vienen haciendo un trabajo de lunes a lunes, 24 por 7. La verdad que uno está contento, orgulloso, desde el Ministerio, el equipo de trabajo que pudimos armar con el tema de la agencia y con el tema de la policía vial. Es decir, la verdad que eso, la decisión política que tomó tanto el gobernador como el ministro en formar este cuerpo de policías que trabaja operativamente, directamente de la agencia, nos da una posibilidad y una cantidad de personal totalmente distinto al que habitualmente teníamos. Así que bueno, después acá tenemos unas tareas muy habituales. Hoy tenemos tareas diversas. En este momento tenemos las tareas habituales que tenemos por el tema del COVID. En este puesto, que es el puesto sur, es el puesto del ingreso a Trelew o la salida a Trelew hacia Comodoro. Se detienen todos los vehículos, fundamentalmente los que vienen ingresando desde el sur, desde el lado de Comodoro. Se le pregunta a la persona de dónde viene, se toma los datos, si la persona se va a quedar dentro del ámbito de la provincia, digamos que el vehículo venga, tanto sea transporte de descarga o personal o particular. Se carga en una app que nos brindó la gente de salud y ahí se cargan absolutamente todos los datos, desde el teléfono, datos personales, de dónde viene, dónde se va a alojar y automáticamente salud lo está viendo. Entonces ya venimos con ese trabajo hace un mes, ya hemos cargado en este mes, hoy estábamos haciendo la cuenta, más de 3.000 y pico de personas hemos cargado en esta web y la verdad que el trabajo es muy aceptado porque apenas salud hoy tiene conocimiento de lo que está pasando en la ruta. Cuando viene alguien que tiene que cumplimentar cuarentena o algo, automáticamente salud tiene el dato de esa persona y ellos empiezan a hacer el seguimiento. Y esto lo venimos haciendo en los distintos lugares. Y después tenemos las tareas clásicas de prevención, controles de alcoholemia que en este momento en el centro de Trelew se empezaron a hacer, en distintos lugares, estamos un rato en cada esquina, en cada lugar de Trelew haciendo controles como lo hemos hecho ayer y aparte hay otro equipo que está con el ministro haciendo los operativos de saturación acompañando a todo el personal policial, a todas las fuerzas especiales que van a los distintos barrios a hacer estos operativos de saturación que encabeza el ministro. Así que ahí también estamos, obviamente, con los controles de alcoholemia en los distintos barrios, tanto sea en los barrios más populosos, digamos. Con respecto a los controles para evitar la propagación del virus, en los últimos días se reforzaron, ¿no? Teniendo en cuenta los casos que han crecido exponencialmente en Puerto Madryn, en Comodoro, Rivadavia y Radatili, pero también aparecieron casos en los ejidos de Trelew-Rawson, en Esquel, en La Cordillera. En ese sentido, ¿se ha reforzado la presencia del personal de la agencia? Sí, se ha reforzado, pero también hay hubo, la verdad que hay que reconocerlo, el ministro hizo varias conferencias de prensa hablando del tema de la presencia de todo el Ministerio de Seguridad en las rutas haciendo fiscalización para hacer respetar los horarios de circulación y que circule las personas que debidamente estaban autorizadas, generó un buen efecto, porque hoy la circulación ha sido muchísimo menor de lo que fue el sábado pasado. Se nota, veíamos en los controles aquí acceso norte también. También el 824 y vengo de playa, la verdad que playa había muy poca gente, ni hablar si lo comparamos con el domingo pasado, ¿no? Pero la verdad que sí, dio su efecto, digamos que la gente respetó, se entendió que iba a haber mucha fiscalización por parte de los municipios y por parte del Ministerio de Seguridad en las distintas áreas, y también las fuerzas federales, hoy trabajamos con PSA a la mañana, con la Gendarmería Nacional también, digamos, estamos coordinando las distintas acciones para que aquel que no cumpla las normas, que como lo dice el ministro, hoy son la minoría, entienda que las tiene que cumplir. Y ahí tenemos que estar presentes para respetar las cosas que, en definitiva, las envían a la sociedad, ¿no? Respetar esto que tiene que ver con el cuidarse, el no circular fuera de horario, no hacemos otra cosa más que resguardar a las personas que realmente son responsables y cumplen, separarlo de los irresponsables, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Venís de Comodoro? De Comodoro, de Caleta Olivia vengo. ¿Cómo encontraste los controles en la ruta? Y normales, como acá, así en la entrada de Comodoro, en la entrada de... cuando uno va para Santa Cruz, ahí en Ramón Santos tenés un control y te toman todos los datos, tenés que tener permiso de circulación. ¿Viste que hayan limitado que alguno de tus colegas camioneros haya tenido que pegar la vuelta? No, no, no. Yo por lo menos no he visto a nadie que haya pegado la vuelta. ¿Vas a Puerto Madryn, a tu casa? A mi casa, sí, sí. En regreso. Gracias. Gracias. Ministro, buenas noches, comandante. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo viene hoy una fuerte presencia policial? En principio le propongo hablar de las rutas, ¿no? Los controles para evitar la propagación del coronavirus en las rutas del noreste del Chubut, pero también se replica en el sur y en la cordillera. Sí, en realidad, bueno, ustedes saben que nosotros hicimos el anuncio que a partir de este fin de semana, y lógicamente que va a continuar, máxime cuando tenemos las últimas noticias en donde vemos que hay un pico y que va en crecimiento. O sea, siempre hablamos del pico, pero nunca termina de crecer. Yo prefiero hablar de que vamos superando récord. Es un récord, la verdad que muy preocupante, de gente que se contagia, y fundamentalmente el día de hoy que hemos perdido tres vidas de ciudadanos chubutenses. Vamos a hacer controles muy estrictos, no permitimos lo que es el traslado interjuridicción, esto quiere decir entre ciudades, no permitimos, es relativo, porque aquel que tiene el permiso, un trabajo esencial, lógicamente que cuenta con el permiso de autorización, cualquier que va por salud, por alguna cuestión de emergencia. Y con una presencia muy férrea, muy fuerte, en pos de intentar lograr de que disminuyan la cantidad de contagios que se están dando en la provincia. Porque si todo sigue así, la verdad que entre el mes que viene, que ya estamos hablando de noviembre y diciembre, nosotros vamos a tener un pico muy alto, y realmente estamos muy preocupados, porque puede llegar a saturar en algunos lugares lo que pueda llegar a ser la atención de los médicos. Ya Comodoro Rivadavia se encuentra en una situación extremadamente crítica, ha surgido en forma muy explosiva en la ciudad de Esquel, Puerto Madryn usted sabe que continúa con la situación crítica, Trelew y Rawson son los que de alguna medida están controlados, pero en realidad ese control, le repito, vuelve a ser relativo, porque todo depende de las medidas que se tomen, y las mediciones que se tomen. Si nosotros hacemos mucho test, nos va a seguir apareciendo de que hay gente que está enferma. Por eso pedimos. Fíjese que el Ministro de Salud en forma permanente dice, no estamos en una etapa de distanciamiento, perdón, estamos en una etapa de distanciamiento. Esto quiere decir que si cumplimos con todos los protocolos que nos establece Salud, podemos hacer una vida de lo más normal posible, tener movimientos. Lo que pasa es que acá se extralimita a la gente, y repentinamente a uno le dan la autorización como para que, estamos hablando de una emergencia sanitaria, tiene la autorización como para caminar, como para que los chicos puedan moverse de un lugar al otro, pero automáticamente pasan a sentarse, a tomar mate, a hacer reuniones grupales, y todo eso es lo que genera que como Estado tengamos que proteger a aquellos que sí se están cuidando, y tengamos que tomar medidas que son extremadamente drásticas. Entonces, reitero, lo que se pide siempre es que se dé cumplimiento a lo que son los protocolos, que estemos tranquilos, que no le tengamos miedo, no hay que generar una ola de terror, lo que hay que generar es una ola de respeto. Comparado con lo que sucedió la semana pasada, digamos, más presencia policial, de otras fuerzas en las rutas, el mensaje que se dio en la semana hizo que se note, al menos en la comarca, menos movimiento, ¿no? Sí, en las comarcas, en realidad. Ha disminuido mucho el movimiento que hay de circulación, sin perjuicio de eso, uno no sabe si se da por la cantidad de efectivos policiales que nosotros estamos poniendo, o si se da porque hay una toma de conciencia por parte de la ciudadanía. Sin perjuicio de eso, vamos a tomar todas las medidas como para intentar de que, si bien somos conscientes de que en algún momento todos vamos a tener coronavirus, intentamos de que eso sea en un periodo espaciado como para que la parte sanitaria pueda darle contención a todo ciudadano chubutense. Esto que ustedes están viendo acá es otra cosa, no está relacionado con el COVID, si bien siempre trabajamos con la cuestión de COVID y la prevención, esto está relacionado con una saturación que hacemos nosotros absolutamente todos los días de la semana y en todos los barrios de la ciudad, acá lo ven en Trelau, pero lo estamos llevando adelante en Esquel, después de mi viaje allá, en Comodoro, Río David y en Puerto Madryn, porque el número de delitos ha crecido en relación lógicamente a cuando nosotros veníamos en plena pandemia y con ejecución férrea de los controles, en los cuales hasta habíamos llegado a tener delitos cero en la provincia. Fue creciendo, pero lo más problemático de todo es que fue creciendo y son delitos violentos los que se están llevando adelante. Entonces, de esta manera nosotros con saturación, con controles dinámicos, con retenes que vamos poniendo en los distintos puntos, estamos detectando como el día de hoy que se ha detectado presencia de armas, presencia de estupefacientes, hemos generado varias detenciones acá en la ciudad de Trelau y ahora, como usted verá, en el transcurso de 30 minutos ya llevamos 7 secuestros por alcoholemias positivas. Entonces, no solo debemos estar preocupados por el COVID, sino fundamentalmente debemos estar muy preocupados por aquellos que en realidad nos están poniendo en riesgo la vida, como es una persona alcoholizada detrás de un volante, como es aquella persona que lleva un arma de fuego y encima que es muy conocida por la fuerza policial y se está trabajando para eso.